Casi será malo hablar de la SIDE que no es en el único momento donde empieza a ver línea Si, hay línea, te cortan el teléfono igual, la internet, y hasta que pueda reconectar Y subir el vídeo ya pasa, vamos a saber cuánto tiempo, ¿no? Qué interesante Siempre hace lo mismo esta empresa, ¿no? Es una empresa que tiene como una lógica en lo que va a proteger cuando uno va a explicar algo Como por ejemplo que Coloto es un personaje relacionado con esos mismos personajes tan mencionados Dado que la primera administración de este uso fue durante la dictadura militar En fin